Si yo soy tú, si yo soy cada hombre Este es un mundo triste Si tú eres yo, si tú eres cuanto soy Este es un mundo triste Atrapados por el carácter Prisioneros de las costumbres Refugiados Si esto es todo Lo que habremos de ser Este es un mundo triste Si soy tú y yo Si soy la humanidad Este es un mundo triste Atrapados por el carácter Prisioneros de las costumbres Refugiados No sé Tierra de nadie ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal aquí? 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 Los ranchos Gracias por ver el video